Apartado. Es una palabra con distintos significados que usamos día con día desde que nacemos. Por ejemplo, apartamos la ropa que usaremos, apartamos lo bueno de lo malo, o qué tal cuando apartas ese postre en el refrigerador que solo tú disfrutarás hasta que te lo gana. Y es que es así como todos escogemos, ya todos fuimos apartados antes de nacer para una labor importante, para descubrir y aportar, porque fuiste escogido no por ser el mejor, no por saber inglés o tener habilidades de cantar. Fuiste escogido por ser un hijo de Dios. Apartados por Dios. Semana de oración juvenil. Nuestro Dios y Eterno Padre, en esta hora, amado Señor, nos acercamos ante tu presencia, queriendo suplicar que solo tu palabra sea exaltada, que solo tu nombre sea glorificado y que vengas y mores entre nosotros. Es por eso que te invocamos en nuestro medio, te invocamos en el hogar de aquel que tiene su celular, su computador en su hogar y que seas en ese espacio en especial donde hagas también tu morada. Y juntos Señor, unidos en este espacio, podamos dar honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores Cristo Jesús. Es en nuestro Salvador que lo pedimos. Amén. Perfecto. Perfecto. Bueno, ya estamos todos listos para el tema. Aquí tengo, déjame ver si ya tengo todo, tengo mi teléfono para el comentario bíblico y el himnario. Perfecto, la Biblia que me la acaban de regalar, mi vaso de agua. Oye Miguel, vengo como ya muy apurado de la casa, ¿tienes agua que me compartas? Pues tengo poquita, pero sí tengo para compartirte. ¿No la has tomado? No, todavía no, todavía no, nada más la llené así. Qué bueno, qué bueno aquí pues. A ver, déjame te la lleno. ¿Lo quieres lleno o la mitad? No, sí, pero a la mitad, a la mitad. Bueno, bueno, ahí quedó. Ya me quedó un poquito, pero bueno. Creo que es suficiente, sí, sí, sí. Ahí lo hago para el resto. Ahí nos vemos en la iglesia. Sí, no pasa nada. Pero bueno, no me queda tanta agua, pero no pasa nada porque pues igual… Oye Miguel, qué bueno que te veo y veo que traes agua porque sabes, vamos a iniciar el tema y no eché agua, ¿me podrías compartir de tu agua? Tengo bien poquita, pero bueno, vas a predicar así que tienes razón, déjame, para que no se te reseque la boca ahorita con el clima. Sí, a veces cuando estoy hablando me hace falta, pero no te preocupes, ahorita seguramente en lo que estamos en el tema puedes conseguir un poco más de agua y se podrá conseguir. Ah, sí, déjame le pregunto al Pastor Misael. Gracias hijo. Sí, sin problema, no te preocupes papá. Déjame le pregunto al Pastor Misael, tal vez él sabe dónde hay. Pastor, ¿dónde puedo conseguir agua? Necesito llenar mi bote, ¿será que puedo conseguir agua por aquí? Fíjate Miguel, discúlpame, pero ahorita por la contingencia y por la situación que vivimos se han clausurado los bebederos que tenemos. Entonces creo que voy a tener que regresar a casa para llenar el bote de agua porque no estoy listo, así no puedo escuchar el sermón, así que creo que eso es lo que voy a tener que hacer. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para toda vida eterna. Muchas gracias por el agua. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros así también? Damos agua, damos agua, pero hemos llegado a un punto en donde nos encontramos secos. Ya no hay más en nuestro contenedor. Nuestra vida espiritual parece que cada vez puede ir hacia abajo, hacia abajo y en cuanto menos lo imaginamos, estamos agobiados y exhaustados, extenuados. ¿Sabes? Una de las características quizá de esta pandemia es que seguramente nos ha pasado, tomamos nuestro dispositivo y comenzamos a navegar, a navegar, a navegar y llega un punto en donde vimos un tema, nos unimos a otra predicación, participamos de otro espacio, pero después de ello comenzamos a quedarnos vacíos. Donde poder encontrar el agua de vida, si tú como yo deseas tener un encuentro con el dador del agua de la vida, quiero decirte que hemos llegado al lugar correcto. Cristo Jesús desea saciar nuestra sed, no por un momento, sino para vida eterna. Y es por eso que esta mañana quiero invitarte para que juntos abramos la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7. Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Con mis estudiantes en la Facultad de Teología, particularmente al estudiar la clase de Cristología, pasamos un momento especial de devocionales yendo en el Sermón del Monte. Y este espacio queda dentro del Sermón del Monte. San Mateo, capítulo 7, versículos 21 en adelante. Y quiero leer lo que aparece en este espacio, en el contexto del título de nuestra semana de oración, Apartados por Dios. Capítulo 7, versículos 21 al 23. La Escritura señala, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos, que palabra, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartados por Dios, pero no todas las ocasiones, ser apartado por Dios puede significar algo positivo. En este versículo 23 que acabamos de leer, el Señor Jesús le dice a un grupo de personas, apartados, pero de mí, hacedores de maldad. Y entonces surgen varias preguntas en el proceso. Pero Señor, ¿qué la salvación no es por fe? ¿Por qué les llamas hacedores de maldad a un grupo de personas que están procurando hacer bien? Cuando tú ves las características que se nos presentan de este grupo de personas, mira el versículo 22 como lo describe. El versículo 22 señala, no profetizamos en tu nombre, característica número uno. Sabes que profetizar en el nombre de Jesús es una actividad muy especial. Profetizar de acuerdo al significado bíblico de la palabra, no tiene que ver únicamente con dar anuncios respecto a lo que sucederá al futuro. Sino tiene que ver con dar un mensaje de parte de Dios. En otras palabras, cada vez que tú tomas la Biblia y te acercas con algún amigo, con algún conocido y le dices, mira te voy a leer un pasaje de la escritura. Y abres y le lees, estás dando un mensaje de parte de Dios, estás profetizando. Cada vez que alguien se para en un templo y abre la Biblia para dar un mensaje de parte de Dios, está profetizando. Cada vez que anunciamos que Cristo viene pronto por segunda vez, estamos profetizando un evento que vendrá, un evento que sucederá. ¿Cómo pues estas personas que han dedicado tiempo, energía, que han dedicado incluso recursos para proclamar el nombre de Dios y su venida? Se les dice al final, apartaos de mí, no os conozco hacedores de maldad. Y entonces nos topamos con la segunda característica, versículo 22, siguiente parte. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Es un evento muy particular que requiere una conexión especial. Aún así, en los evangelios y en los hechos, encontramos un grupo de personas como Hechos 19, donde algunos expulsaban demonios y no eran precisamente seguidores de Jesús. Pero el Señor Jesús les dice, déjenlos. Sabes, el día que tú te presentas cara a cara con el enemigo, es un evento, un evento muy fuerte, muy fuerte. Y hay personas que echaron demonios, que tenían su morada en la vida de otra persona, pero que al final escuchan de parte de Jesús, apartaos de mí, no os conozco. Y entonces aparece la tercera, mira como lo señala. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta palabra milagros que aparece aquí traducida en nuestro idioma así como milagros, es la palabra en griego dunamis, hicieron muchas cosas portentosas, hicieron cosas con poder, hicieron cosas fuera del ordinario. Vaya, hay personas que es probable que sanaron a otra persona a través de una oración. Es probable que alguna persona hizo un milagro con alguna actividad, con alguna obra de caridad o de alguna forma impactaron poderosamente la vida de alguien. Y al final escuchan la reprimenda de parte del Señor que dice, apartaos de mí, no os conozco. Y agrega la frase, hacedores de maldad. Esta es una reflexión que nos lleva sin duda a un momento crucial y definitivo. Porque está hablando del momento en que Cristo Jesús viene por segunda vez para llevarse con Él a los que son suyos y para llevarse con Él a los que han sido apartados por Él. ¿Qué clase de apartado serás? De los apartados por Dios para hacer su voluntad. El versículo 21 desde luego nos ponía el contexto. No todo el que me diga Señor, Señor. Y aquí utiliza en griego la palabra kurios. No todo el que me diga kurios, kurios. Y esta palabra en griego kurios tiene que ver con la palabra traducida del hebreo que comenzó a utilizarse en la Septuaginta, traducida del hebreo Yahweh. El Señor. El Dios del pacto. ¿Qué significa este pasaje que nos introduce aquí el versículo 21? Que lo que el Señor está diciendo es un grupo de personas como tú y como yo que conocemos a Dios, que conocemos a Cristo, que conocemos que Él es el Señor y hacen un doble énfasis Señor, Señor. No hicimos todo esto ahí y entonces sigue ese versículo 21 en la segunda parte sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Con todo esto, con todo lo que miramos aquí. Y aquí nos queda la pregunta clave. Si la salvación no es por obras, ¿por qué el Señor dice el que hace la voluntad de mi Padre? Y si hacer milagros, expulsar demonios, profetizar en su nombre no es hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Y esta es la tensión con la que día tras día como cristianos nos vemos. Como hijos de Dios nos vemos. Porque muchas veces es probable que nos hemos encontrado haciendo muchas cosas. Corriendo de aquí para allá, sirviendo a la iglesia, viniendo al templo, buscando las cosas de Dios, dando estudios bíblicos. Y al final, dice la Escritura, escuchar la triste declaración de parte de Jesús. Apartaos de mí, no os conozco. Quiero decirte, querido amigo, que el mismo texto en su contexto nos da el sentido y el significado de lo que esto representa. Ese versículo 23 al final señala, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y aquí, aunque he mencionado una o dos palabras originales, quiero enfocarme en esa de manera particular. Nunca os conocí. La palabra traducida como conocer, en griego, es la palabra ginosco. La vuelvo a repetir y quizá tú la puedes repetir en casa. Ginosco. Hay varias palabras en griego que se traducen como ginosco. No voy a ir a todas y cada una de ellas. Hay especialistas en griego que te pueden dar más información incluso. Pero quiero centrarme en particular en esta palabra para los propósitos del mensaje. Porque la palabra ginosco en griego no se limita a un mero conocer de forma intelectual o a un mero conocer de forma superficial. La palabra ginosco, tal y como aparece aquí en la escritura, lleva una connotación distinta. Esta es la misma palabra traducida de otra en hebreo que es Yadá. Y estas dos palabras van muy de la mano en su sentido y en la forma en que lo presentan. Permíteme ponerte un ejemplo. ¿Recuerdas Génesis, el capítulo 4? En Génesis capítulo 4, versículo 1. Tú te vas a encontrar con un pasaje y puedes ir a tu Biblia en este momento. Y ahí encontrarás que dice y conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín. Aquí está nuevamente la palabra conocer. ¿Qué significará el texto? Si le damos una leída meramente en la forma en como utilizamos el idioma conocer o la palabra conocer en nuestro contexto. Sería como que si Adán está por un lado del jardín, Eva por otro lado del jardín. Y de repente nunca se habían visto y un día se encontraron y le dice oye ¿y tú cómo te llamas? Ah bueno yo soy Eva y tú Adán pum y entonces concibió y dio a luz a Caín. ¿Es este gusto en conocerte a lo que se refiere la escritura? Desde luego Génesis 4, 1 cuando dice que Adán conoció a Eva. Se está refiriendo a un acto propio e íntimo del matrimonio. Cuando dos personas se unen, cuando dos personas llegan a tener una estrechez y un conocimiento. Tanto uno del otro como nadie más lo puede tener. Desde luego esto en el contexto del matrimonio santo establecido por Dios. Porque también tú puedes observar que hay otras partes en donde se utiliza este mismo tipo de términos. Y quiero llevar a continuación que podamos ir a algunos ejemplos de la escritura donde la palabra conocer también aparece. Mira por ejemplo el libro de Amos, libro del profeta Amos, uno de los profetas menores. Enseguida del libro de Joel y encontrarás que en Amos capítulo 3 versículo 2. Dice así el Señor, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto concluye el Señor, os castigaré por todas vuestras maldades. Y uno se dice aquí a ver un momento, como que Dios únicamente ha conocido a estos de entre todas las familias de la tierra. Que Dios no conoce todo, que Dios no es omnisapiente. Ah pero la palabra que utiliza es precisamente la que estamos estudiando juntos esta mañana. La palabra de un conocimiento cercano, de una intimidad, de un momento de aproximarse a Dios. Mira como se habla de los hijos de Elí por ejemplo. Vayamos al primer libro de Samuel capítulo 2. Primer libro de Samuel capítulo 2. El versículo 12. Recordarás tú a Elí, aquel que tuvo a Samuel con él cuando Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Este mismo Elí tenía unos hijos. Y se describe el capítulo 2 versículo 12 del primer libro de Samuel de esta manera. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que los hijos de Elí no tuvieran conocimiento de Dios? ¿Que acaso Elí no les habló de Dios? ¿Que acaso no les cantó? ¿Que acaso no les leyó la Torah? Claro que lo hizo. Pero estos hijos de Elí habían decidido rechazar a Dios y no tener una relación íntima con Jehová. No tener una relación íntima con el Dios del pacto. Jeremías lo explica de otra forma y vayamos al libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías en el capítulo 24. En Jeremías capítulo 24 versículo 7 encontramos la escritura como dice de la siguiente forma. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo les voy a dar un corazón para que me conozcan, para que tengan intimidad conmigo, para que caminen conmigo, para que todo lo que hagan lo hagan en intimidad conmigo. Es decir, yo los estoy apartando para conocerlos. Está Dios apartando a un grupo de personas con los que quiere tener intimidad. ¿Y qué pasa con los de Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 que leímos al inicio? A este grupo de personas se concentraron en las obras, se concentraron en el hacer, se concentraron en el ir, en el venir, el que los vieran, el que hicieran obras portentosas. Pero se olvidaron de conocer y tener intimidad con Cristo Jesús el Señor. ¿Te has sentido quizá alguna ocasión sediento? Que tu vida espiritual aunque haces muchas cosas no tiene ese vibrar y a veces crees que con involucrarte en los clubes, que con involucrarte acompañando al pastor, que con involucrarte en alguna responsabilidad con alguien puede ser que tu vida crezca. A veces crezca, a veces creemos que con conectarnos únicamente y escuchar un buen tema, nuestra vida espiritual florecerá. Quiero decirte que la escritura es clara. Para conocer a Dios hay que tener intimidad con Él. Para conocer a Cristo Jesús hay que vivir día y noche conectados con el Señor y con su Santa Palabra. Yo no sé cuántos de nosotros en más de una ocasión precisamente dejamos de hacerlo por una u otra razón. Yo quiero contarte esta mañana y quiero confesarte que hubo un momento en que yo experimenté eso de una forma que no hubiese querido. Me encontraba en Filipinas. La Universidad de Montemorelos me había enviado a estudiar un doctorado, un doctorado en teología sistemática. Y comencé a dedicar tiempo al estudio. Y qué bendición poder dedicarse únicamente a estudiar, a tener los libros religiosos, a tener lo que dice un teólogo, lo que dice otro teólogo, a exponerse ante lo que sucede en las corrientes y discusiones teológicas. Así que me aboqué de lleno a procurar aprender lo más posible de mis profesores, de los libros y empaparme de ese conocimiento intelectual. Con la ayuda de Dios dije podemos aprender y sacar las mejores notas para regresar a la universidad de la mejor forma y servir. Y fue pasando el tiempo. Cuando menos me di cuenta. Estaba tan dedicado en los asuntos académicos que mi vida espiritual comenzó a experimentar un descenso. ¿Cómo era posible que no estuviera estudiando la Biblia de forma personal para tener comunión con Dios como debiera hacerlo? Y tuvo que pasar algo. Tuvo que pasar algo que me hizo despertar. Un día por la mañana. Nos sentamos a la mesa como familia para desayunar. Y cuando nos encontrábamos desayunando, mi esposa había preparado unas frutas. Y entre las frutas estaba una manzana. Tomé uno de los trozos de manzana, lo llevé a la boca. Y cuando lo pruebo me di cuenta que el lado izquierdo no sentía el sabor de la manzana. Y le dije a mi esposa, oye, ¿sabes qué? No estoy sintiendo del lado izquierdo el sabor de la manzana. Lo siento del lado derecho, pero curiosamente no del lado izquierdo. Y mi esposa que estudió una carrera técnica en enfermería me dijo, a ver, Miguel, ponte de pie. Me puse de pie y me dijo, levanta los brazos. Y cuando quise levantar los brazos le dije, ¿sabes? Siento el brazo izquierdo como entumido y siento la pierna como entumida. Le dije, pero no te preocupes. Tengo que seguir escribiendo este artículo académico que estoy escribiendo. Así que me voy a la biblioteca. Yo pasaba 12, 14 horas diarias en la biblioteca con los libros, metido en la investigación. Y le dije, me voy a la biblioteca porque tengo que aprovechar el día y seguir avanzando. Y me dijo, no, 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 tú no vas a ningún lado. Nos vamos al hospital. Lo que te está sucediendo no está bien. Nos fuimos al hospital. Cuando llegamos a un hospital, ahí en Leishan Medical Hospital en Filipinas, un hospital muy equipado. El neurólogo señaló, señor, usted está experimentando un posible cuadro de derrame. Hay un coágulo que está ahí. Y efectivamente cuando me metieron al estudio, después de él que me hizo varias pruebas, metieron a un estudio y se mostró que efectivamente hubo un coágulo que vino, se atoró en una parte del cerebro. Pero por obra y gracia de Dios, ese coágulo pasó. Sin dejar secuelas específicas o daños irreparables, al menos de forma, a como lo experimentamos, de forma aparente. ¿Qué fue lo que sucedió? El médico me explicó. Técnica o médicamente se le llama ataque de isquemia transitorio, que es cuando un coágulo llega y se logra liberar. Me dijo, lo tendremos aquí internado bajo observación y vamos a mirar qué es lo que sucede y cómo esto evoluciona. Bueno, a un par de días después fui dado de alta, me sentía bien, podía caminar, no tenía problemas en mi movilidad. Pero cuando llego y tomo un libro, me doy cuenta que lo que leía en ese libro, no lo entendía. Dije, puede ser que a lo mejor agarré una parte muy difícil. Tomé otro libro de los que tenía en mi biblioteca y cuando lo tomo y comienzo a leer lo que había en ese libro, me doy cuenta que tampoco entendía lo que estaba en ese libro. Y entonces, por allá en la sala estaban conversando y mi esposa pregunta, oye Miguel, ¿cuántos son los años que tenemos de casados? Nosotros nos casamos en el 98 y le dije, ah, bueno, tenemos, tenemos. Y entonces empecé a razonar, bueno, 98 al 2000 son dos años más 16. No, pero sí tendría que sacarlo así o cómo tendría que, no podía hacer un cálculo aritmético básico. ¿Qué es lo que había sucedido? Entre los diferentes medicamentos que había tenido que tomar y la experiencia con el coágulo, la parte cognitiva no se encontraba al 100%. No podía entender los libros, no podía leer, no podía hacer cálculos lógicos. Y entonces me encontraba en una biblioteca llena de libros, pero con un cerebro imposible de conectar ideas. Mi esposa se preocupó y decía, yo veo a mi esposo que pasa días enteros con un libro y cuando regreso sigue el mismo libro abierto en la misma página, porque yo podía quedarme dos horas con un párrafo y no pasaba de ahí. Ah, querido hermano, ¿por qué te platico esto? Porque ahí dije, bueno, ¿cómo voy a regresar así a la universidad? ¿Cómo voy a poder enseñar en el seminario de teología? ¿Qué le voy a poder decir al pastor Omar Velázquez, que era el director de teología en ese momento? Pastor, aquí estoy, pero no me acuerdo de nada. Y entonces comencé a tomar mi Biblia como nunca antes lo había hecho. Y cuando abrí mi Biblia me di cuenta que la Biblia sí la podía entender. Este libro maravilloso tiene el poder inspirado por el Espíritu Santo que un niño de cinco o seis años puede aprender a leer en este libro, que un niño de seis o siete u ocho puede sacar mensajes y darlos poderosas reflexiones. Pero un anciano que se encuentra avanzado en edad también puede hablarnos cosas maravillosas y es una fuente inagotable de agua viva que no se acaba y que siempre sacia nuestra sed. Y es ahí donde dije, si no puedo leer ningún otro libro, leeré la Biblia y quiero compartir contigo desde luego lo que dice el Salmo 19, el verso 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Qué poderosas palabras y qué tremendo mensaje y promesa, querido amigo. Cuando comencé a leer la Biblia, disfruté tanto pasar horas en el estudio de la Escritura. Leí este libro cinco veces completas en un periodo de cinco meses y medio, casi seis. Y fue la aventura espiritual más hermosa por la que el Señor me pudo haber llevado. Y esta Biblia, sí, viejita, desgastada, es la que muchas veces traigo conmigo. Porque esta Biblia me recuerda un mensaje en particular, dependencia en Dios. Nunca se trata de ti y de mí, querido amigo. Nunca se trata de lo que tú y yo hacemos. No es acerca de los grados que obtenemos o de los parches que le ponemos a nuestra banda de guías mayores. No se trata de cuánto hago por el Señor o cuánto hago en el templo, cuánto tiempo pasé ahí. Se trata de cuánto conozco y tengo intimidad con Cristo a solas, mientras con Él al huerto yo voy. Yo quiero decirte esta mañana, si tú por alguna razón, particularmente en este proceso, querido estudiante de la universidad, si has tenido que pasar tres, cuatro, cinco horas conectado en el Zoom, porque así son las clases, yo quiero invitarte para que, para que hagas esas pausas y te vayas a este libro. Aquí hay sabiduría, te dará inteligencia y te dará conocimiento. Tiempo después, regresé a la biblioteca y cuando abrí un libro, pude entender perfectamente lo que ese libro tenía. Y no solamente eso, evaluarlo, analizarlo, construirlo. Y aparte de ello, comencé a darme cuenta que esos libros tenían anotaciones y decían unos párrafos interesantes y cuando los veía decía, ¡Oh, qué pensamiento tan interesante! Pero eso que estaba ahí era mi letra. Y eso me permitió poder volver a donde me encontraba y continuar el trabajo. No es por nuestra capacidad, no es por nuestra sabiduría, no es por lo que tú y yo somos, es por honra y gloria de Cristo Jesús. Querido hermano, tú y yo hemos sido apartados por Dios para conocerle, para tener intimidad, para acercarnos y convivir con el Todopoderoso. Hazlo de mañana, hazlo de día, hazlo de noche, abre tu Biblia en todo momento y dile Señor, yo quiero Padre, yo quiero que mi vida ya no sea un mero rezo sin sentido y sin valor. Yo quiero Señor que mi vida se convierta en una vida de oración, en una vida de dependencia, en una vida de comunión contigo. Si durante esta semana, tú al estar escuchando cada uno de los temas, sientes tentación de ir a otro sitio, de buscar otra cosa, de no buscar al Señor. Este es el momento en el cual el Señor nos llama y nos aparta para tener intimidad con Él, como nunca antes, siendo apartados por Él. Escuchemos el canto que a continuación mi esposa habrá de entonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!